Otrol, vamos a jugar ya. Deja de comer pipas, ¿vale? Sí, se me han acabado. Se me han acabado desde hace rato. Oye, ¿qué vas a hacer sin pipas? ¿Cómo vas a sobrevivir? Ahora sí me he tomado los cojones que me campeen. Porque no tengo pipas. Ay, el autismo. ¿Quién es el asasín? Mierda, está aquí conmigo. Ven para acá. ¿Quién es? Claro. Es la nueva. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¡Qué grima! ¿Qué cosa más chuga es eso? Ah, otra de las cosas broken de ese personaje es que... Que tiene un color de rata eso. Cuando petas un palé... Que me engancha. Los asesinos miran hacia abajo. Por el caso, si no, no. Mira, al principio. Algo de los parios no son muy efectivos contra ellos. Para el esquivar. ¡Que me va a enganchar! ¡Salvarme, pendejos! Vale, vale. Me estamos cagados ahora mismo. ¡Oh! ¡Oh, no se cobre! Le he mareado por el maizal. O sea, que coja a Daiva y que... Que montra pasa a su alrededor. Vale, vale, vale. O sea, Daiva está muerto. No, 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 no. Solo puede poner una, ¿no? Se ha subido a la colina la muy hija de perra. Casi me ve. O sea, me ha visto. Y ha venido a por mí otra vez. Va para allá, eh. Va por los motores que ha habido hacer. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Que me ha salido delante? ¿Has pensado en la trampa? ¿Has pensado en la trampa? ¿Has pensado en la trampa? Lo que hay en la iguana. ¿Qué trampa? Pero que... Pues yo me he puesto a dar vueltas como loco por el maizal. Y lo has esquivado. ¡Oh, Dios! Vale. Que grima era, chavales. Me has grima. Es un río. Me estás asustando que yo eso le he visto. Da un asco que te cagas. Lo que te digo, parece el tínico niño enfermo que está ahí para la finca. Ah, Dios. Dios, pero fírate. ¡No! ¿Qué cojones? Dios. ¿Cómo se escapa de esta mierda de tía? ¿Quién eres? Yo me he metido por el maizal. Y como es tan bajita, creo que se marea por ahí. Porque me he escapado. Seguida. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Va hacia esa salida. Va hacia una salida. First time use. First time use. No, no puede ser. ¿El día de lanzamiento o first time use? No. 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 Are you kidding? 5 minutos después del lanzamiento. Really? Mapa nuevo. Mapa nuevo. Mapa de una. Nada, pero bueno. Mapa nuevo a la de dos. Ahora se ha alejado un pil y me meo. Yiii... Cargando eternamente. Peta la partidesa. Toma por culo la ofrenda. Ahí está. Mira, mira que mapa más no nuevo. Es que me ha puesto la ofrenda Lua eh. Yo le diría algo. No la ha puesto. No la ha puesto Lua. No la ha puesto Lua. No la ha puesto. No? Pero este es el nuevo mapa. Yo nunca he jugado aquí. Ya. Ya, a mi no me suena eh. A ver, este mapa me da más por el culo macho. ¡No! No! Me da la copia. Ahí. ¡Ay, no que lia, chaval! Dime que... Dime que ha ido a por ti. Que me... Que me estoy sanando. A ver, el porqué. ¡Ahí va! No, no. No, no. Dejarlo morir. De motores, por favor. No, no por mi. Están todos al otro lado. Estoy yo en un motor. ¿A qué son? Eh, Megalol. Vale, solo una. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué susto me has dado Lua! Puta madre. Estaba empanado mirándolo. Bien, bien, Lua. Gracias por avisarle. ¡Hala! Ya la has liado yo también. ¡Ah, venga! Todo lo que ha de adelantado a la mierda. Daiba, pero... Pero si está reparando un motor, hombre. ¡Este parece bonito! Estoy aquí concentrado con el último motor. Y me pega un susto. Ya, espera. Ya la acabas tú, me voy. Ya pasó eso. Pero si la has cavao tú. A ver, Lua. Ahí va, Lua. Controlol. ¿Por qué te desgancho? ¿Que no me deja desenganchar? ¿Qué cojé? Ahí va. Te he ponido muy nervioso. No, no, ya. ¡Noooo! Se me está llevando, Lua. ¡Sacarle! ¡Sacarle! ¡Ya, ya, ya voy, coño! Lo toco a la linterna. Joder, tío. Es que... Me está poniendo más nervioso la hija puta esta. Dime que te liberas, por Dios. ¿Ven aquí? Ahora me engancho a donde Codolón. Ven aquí, quieto. Está poniendo la ropa abajo. ¿Lua? La linterna muy útil, eh. Gracias, Kioca. Joder, le he intentado. Le he intentado, ¿vale? Algún día seré bueno con él. Ha pegado unos plasazos así al aire y luego se ha escondido. ¿Cuándo fue usted? ¡Corre! ¿Qué pasa que hace este tío? ¡Corre! ¡Oh, my God! ¡Lua, paquete! ¡Muere! Te toca morir, Lua, eh. Tiene que morir a alguien eres tú. Me ha teleportado a una trampa que le explota ya. De nada. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Dónde estás, Taiba? Me estoy curando. Pero no, no, no sé quién está agarrito. No, 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 no sé quién está agarrito. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí agachado. ¿Pues está ahí, Kioca? Agachado y herido. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Te estoy curando con el culo. Te estoy tirando pelos curativos. ¡Pues está ahí! ¡Pues está ahí para salvarle, salvarle, salvarle! Está yendo por ti. ¡Ya, ya! ¡Salvarle, salvarle! ¡Ahí me he restregao bien! ¿Estás bien, Tua? Que te sientes mejor. ¡Salarle a alguien! ¡No! ¡No me voy a llegar para acá! ¿Pero qué pie estás? ¡Clauntis! Me voy a por Kioca. Que lo ve allí a Mordor. Viene un herido... Mollemía, vaya desastre. åri, ri, 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 ri. ¡Este es el de la linterna, ¿no? No sé para qué la salvamos. ¿Pero por qué siempre venena por mí este que muera, tío? Porque... eres Wyatt, pero en la vida real. Wyatt. ¡Guau, cómo te has visto! ¡Te he curado antes! ¡Pero por qué me has dado! ¡Mierda! Mira cómo aplaude al asesino. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! ¿Cómo de poder? Perdóname la vida, tío, hijo de puta. Espera, no la acabes, Lua, no la acabes. Sí, sí, ha acabado. No, 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 que usamos adrenalina. Lo soltamos y usamos adrenalina. ¿Pero qué? ¿Que se ha muerto? ¡Que se ha muerto! ¡No! ¡Ha tomado por culo con tolol! ¡Ha tomado por culo con tolol! ¡Mierda! Y ha perdido de vista la salida. No sé para dónde estaba. ¡¿Really, nigga?! ¡Lua! ¡Por favor! ¡Lua! ¡No te veo! Tampoco sé dónde estás tú. ¡Lol! ¿Está muerto de bizco? Ah, vale, no. Estaba diciendo por mí. Vale, vale. ¿Está muerto de bizco? ¿Está muerto de bizco? ¡Lua, está bizco! Ya me voy. Ya está. Ya he padecido bastante. Sí, sobreviviente. Con Lua la liante. Con Lua la liante. Con Lua en serio. ¡No! ¡Pero yo! ¡Pero qué he hecho! ¡Joder, Lua! ¡Joder! ¡Joder! No es mal que he llegado al PIP. De no perder PIP. Que si no... Totorlo, si no te mereces lo voy a ir de nivel, no te lo mereces. ¿Cómo digo, chaval? Eh, ahí estamos de acuerdo. O sea, voy corriendo y de repente a mí os encuentro de cara a los dos. Pues eso es que no te comunicas bien con tu equipo. ¡Pantano! ¡Madre mía! ¡Pantano! ¡Hala! Tiene un pedazo de edificio en el centro. ¡El paleroce! ¡El paleroce! ¡El paleroce! Eh, Dios. What the fuck? ¿Cómo mueve el edificio en el centro? Eh... Eso casi. Los patos. ¡Cuántos cuervos! Pues eso es el malo. A los malen. Pues si subes, estoy arriba. ¿Por qué me daba opción de bajar aquí? Hay mazo de sitios para saltar con los... Te lo daba, me cago en Dios. Y en las tablas trabajando. ¡Oh, Dios! ¡Los hijos! ¡Nada! Reportado, eh. Reportado por trollar. Pensaba que había una escalera o algo y tenia al lado un palé. Estoy en el barco. ¿Cómo se sube? Oh, mierda. Hay mazo de escaleras muy grandes. No... No... Me oyes reparar. Está teleportado con todos los... A lo mejor hay varios barcos. ¡No! ¡Nada! Ah, vale, vale, vale. Lo encontró. Es que Daiba, cuando tiras un palé, daiba... ¡Uff! ¿Qué está pasando? ¡No! No lo he visto daño de cara. Tira el palet, tira el palet. ¡Quédate el palet! 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 Ya te has quedado cerca del palet. ¡Pero no lo tires! ¡Estaba claramente lejos! Ya, a ver por qué has estado intentado. Vamos, linterna. Espérate que no la veo. Linterna, podrá usar linterna. ¿Dónde está la linterna? ¡No puedo! ¡Señor linterna! Está valiendo una trampa. ¡Se ha bloqueado a sí mismo con la copia! ¡Gooooool! ¡No! ¡No, Lua! ¡No vengas a joderme el motor! ¡Lua! ¡Listo leo! ¡Listo leo! ¡Listo leo! ¡Pues madre! ¡Ven, ven que te curo! ¡Mírala cómo cura el aire! ¡Qué maestría! ¡Hala venga! ¡Tol salpicón! ¡Ni un cofre! ¿Dónde están los jodidos cofres? ¡Lua! ¡En el barco de antes hay uno! ¡Hala, otro! ¡Lua, concéntrate en lo que hace! ¡Que me estás rompiendo toda la columna! ¡No! ¡Te has robado todo, LOL! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Lol, como mola! ¡Lol! ¡Que sitio más guay! a ver Lua, deja de flipar y busca motores, que nos quedan rey y estamos todos jodidos te he reparado solo un cofre joder, lo siento claro, ahí está la cosa de Lua ya bueno, pero podía salir bien, porque antes ha salido bien a ver, pase vamos catalol estoy al lado, eh vale, espera, vamos los dos pero estás herido, ven aquí lo salvaréis no, lo salvaréis pero tengo lo de curale, curale no, 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 no consigo que me salte antes el vale, perfecto yo me como tus golpes seguro no, no me los como bueno no, no no, no no 90% aguanta lo reparo ya 3, 2, 1 no, he fallado fallado ah, que esto se puede saltar ahora sí por favor, que estoy al lado de una puerta ahora sí vale, hay que abrir esa hay que abrir esa hay que abrir esa ala, ala, cuanta gente abro la puerta abre la puerta deja dejame salir dejame salir o, puntitos, puntitos vale, vale y Lua donde cojones entra y catalol pero yo estoy aquí lo que falta es Lua hay una puerta que no está abierta mira un lagazo Lua Viene para aquí Lua abre la puerta Esta que es la puerta Lua No ha pegado nadie No se equivoca Lua Ah vale vale estoy la puta Estar asustado eh Joder digo A ver donde esta Lua No no ya esta he salido de la vez que coto Ah bueno he salido Si porque me he quedado ahí para que me pegara Lua en su linea Continuemos a todos preocupados